Power System, Estudios de Grabación y la Corporación Musical Invasión Latina En nuestro volumen 2, Otra vez 10 Y para la familia, Agualema, allí en Cajarre Para que la mamá y el niño goce, Ana Yo busqué mi matrimonio pensando que ha de estar bien Yo busqué mi matrimonio pensando que ha de estar bien Y salió pa' mi desgracia más amargo que el ayer Y salió pa' mi desgracia más amargo que el ayer Así que canten los gatos, a mí me hacen levantar Así que canten los gatos, a mí me hacen levantar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar ¡Ay, chinita! ¿Cómo me tienes trabajando, mujer? El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Para San Juan de la Capilla, a esta linda gente Que lo recuerden siempre con amor Y esto se baila hasta las seis de la mañana Y dándose la vuelta, y dándose la vuelta De soltero yo tenía amores para escoger De soltero yo tenía amores para escoger Y ahora que ya soy casado ni en vida me quieren ver Y ahora que ya soy casado ni en vida me quieren ver Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar ¿Cómo me salió celosa? La mujer me sigue atrás ¿Cómo me salió celosa? La mujer me sigue atrás ¡Ay, pero qué celosa que eres mujer! ¡Y con la salud no puedo estar! ¿Cómo me salió celosa? La mujer me sigue atrás ¿Cómo me salió celosa? La mujer me sigue atrás La Corporación Musical Invasión Latina ¡Este es mi mamito! ¡Oh, oh, oh!